hola bienvenidos a tu canal el jardín de pojo y hoy quería relajarme quería hacer algo que siempre nos gusta hacer tener nuevas plantas siempre que hay una nueva nos emociona y buscamos el lugar perfecto es simplemente es algo muy bonito para nosotros que coleccionamos plantas nos encanta entonces quieres acompañarme vamos o podemos ver tipo calancho es a mira ese es variegado mira qué bonito en mis dedos ahorita se van a quitar y ahorita me doy cuenta y pues los muevo mira esa supuntias a la uña de señorita no jawortias qué más qué más euforbias ay no me di cuenta de que traían de ese ay no no me di cuenta de él la corona también está bonita la tengo que volver entonces mira esa está bien grande otro calanchoe y atrás los calanchoes qué más es que yo quería ese porque en la helada lo perdí ese calanchoe a tercio pelado la mayoría de las cosas que traen siempre son las mismas como castillo de hadas sedums y la clásica la de apto pétalo cuando traen nuevas ahí sí ahí tienen abajo una escondida y luego seguimos seguimos muchas palmeras a estas las tiene lisi que son como unas bailarinas lisi tiene unas pero de otro color los a ese es un geranio así como que apenas están acomodando otra vez los dedos y esa es la sección de plantas de sombra y semisombra las hortencias y yo wow esa es una especie diferente de hortencia por la forma de sus hojas ya cuando regresé ya no estaba quisiera regresar el tiempo y tenerla acabo de volver yo siempre compro mucho pero ya había muchas plantas que ya tengo lo que vi diferente y que siempre yo había querido uno era este el cactus viejito debo decir que aquí donde yo vivo no hay viveros no hay unos cercas entonces lo que yo tengo cercas son revendedores y ellos no muchas veces saben como cuidar las plantas tienen a las jaguortias en pleno sol tienen los cactus de navidad a pleno sol así es yo vi a este pequeñín así suelto y en pleno sol entonces dije 20 y también me compré esto porque hace mucho que yo quería esta no saben cuánto esta preciosura que hermosa no, no, no yo andaba buscando como loca y ya por fin la tengo y tiene varias mira que rojo tan brillante está divina eso sí le voy a aclarar que cuando se ven así que se ven bonitas es porque apenas las acaban de comprar ellos se ve todo bonito fresco y eso normalmente son los fines de semana entre semana se empiezan a ver las plantas marchitas tristes porque no están en el lugar correcto no les da la cantidad de sol correcta o el agua entonces hay que tener mucho ojo las plantas se van a recuperar así que no hay que hacerle el feo a una plantita que está así en mal estado o tirada no eso sí pues va a costarte un poco más de trabajo cuidarla pero al final este pequeñín lo vas a ver grande esta te va a dar muchas hojitas nuevas más bonitas tú dale espero que les haya gustado el video y seguimos con un video de nuevo cada semana o hasta dos si se puede nos vemos si te ha gustado el video dale like y quíbase adiós 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 adiós